El hecho de llegar a trabajar acá, porque yo antes decía voy a pintar, entonces las personas decían, mira qué vida tiene esta persona que va a pintar, fíjate, como un hobby, como una cosa grata. Tengo bastante de mi padre porque a él le decían el maestro Salva. Y por lo menos lo que yo hago es una pintura que se gesta, no es copia de nada, te das cuenta, tú la estás gestando. Porque fíjate que quizás nunca se logra determinar un tema, el tema como que continúa, y tú le buscas diferentes puntos de vista. Y resulta que en el caso mío, que ha sido una profesión y es parte de mi vida, por supuesto que es de mucha verdad, mucho contexto lo que tengo. Y estar inserto en una sociedad desde mi casa, desde mi hogar, y insertarte en esto de pintar y de formular y de dar algunos parámetros de lo que puede ser la pintura, es aislarse, y es un espacio, te das cuenta, conquistar un espacio, así como dicen, es como un templo, como dicen quizás los religiosos. Pero en este caso es como un templo, una cosa casi sagrada, aunque ustedes vean el desorden, no sé, pero es tu espacio donde tú puedes construir y desarrollar tus pensamientos. Y eso no es fácil. Claro, y lo hago de verdad, no como a lo mejor, ah, puta, podría haberme ido antes, me entendí. Por eso te lo cuento, lo hago con la tonalidad, con, de verdad, o sea, no tengo ninguna que, vámonos, no. A lo mejor lo que habría que haber hecho es eso, irse. Como todos se fueron, todos mis amigos se fueron.